La Mami te vea La fiesta está que arde Noticias candentes No hay nada que se guarde De La Habana a Miami El rumor se desplaza Suscríbete y únete Hasta la gran casa Sí, dígame Oye, no me tumbes, Karim No, mi amor, no No te vayas de las redes, porfí Quédate, sin ti no podemos vivir, Karim Amito, pero ya no tengo fuerza Caballero Tienen un león, una cosa fuerte Para que no se vaya No, no, no Guarda eso para los funerales No te vayas, corazón Te pongo un vaso de agua espiritual Arriba de todos los muertos Dime que hago No, cariño, no te vayas de ti Porque sin ti no somos nadie En mi vida Te vas a quedar Dime que sí No tengo que ir, papi No te vayas, mami Que sin ti no podemos vivir Costa Rica Rica Edad de Ya hice bastante Y vas a seguir triunfando Si tú eres ¿Quién fue? Si no fui yo Entonces dime Quién Yo siempre triunfado En todos los ámbitos En todo lo que quería hacer He brillado Claro Si tú eres Jaira María Montpiel Queda de cariño No te vayas Lo vas a hacer por tus seguidores Que te queremos Hoy en luna llena La super luna Gran eclipse Parcial Hoy en martes 17 de diciembre Toma bastante agua Fíjate que lo que te voy a decir No te pides del ticto Si te vas A mí no me hables más Y no voy a subir más En tus directas Porque me voy a cabrear Y me pongo como Como la diosa No te vayas más Está bien Pico Gracias Te quiero Igual corazón Te quiero Gracias Parecito Viste Son gente que no me conoce Tienen su problema Retroces Oye Si diga Bendición Comadre Como que usted se va Si me voy A fin Ya eres feliz Quédate con tu Oye Usted no se puede ir Porque usted tiene un público Que lo quiere Y lo aclama Usted tiene un público Que hace sentir Vida a la persona Sinatúnel también Sinatúnel también Publica A no diga eso Comadre Vimos que va a hacerle Eso Alberto Oye Que bola caballero Como está la cosa Que vuelta Ay mijito Me siento mal Como está el meneo No el meneo Siempre está ahí Entonces Tú sabes menear Chacho A mí me dicen La caja de bola Rodante ¿Verdad? Muchacho Vean acá Me hace falta Que me tiren un león Ahí ¿Usted me podrá tirar Un león? ¿Eh? Que me tiren un león Ah Alberto Pero como tú vas a venir Con esa ¿Cómo tú vas a tirar A esa gente Próspera Son gente de dinero? Sí mi hermano Pero no estamos En ese contenido Ahora Pero tenemos Ayuda A ver Te estamos Dándole un aliento Un cosa Mima Que dice Que se va ¿Cómo tú vas a venir Con eso Ahí no está Para ningún lado De de hoja Ahora aquí De gato Y de ese zoológico Compadre No, no Para ningún lado Oye Que le ves eso Que le ves Leave me alone Yo me siento Tomar pesado Vería De ustedes Que ustedes No 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 entienden Exactamente Esa hora De ustedes Que a mí la gente Hablando Yo quisiera Que el señor En su inmensa Sabiduría Enviara Una plaga Maldita Que acabara Con todos Los comeping Del mundo La gente Estúpida La gente Sin objetivos La gente Básica La gente Sin tema Que me atrae No deberían Existir Si yo me siento Mal Y van a subir Ay háganme reír O para que se me olvide El malestar Pero esa estupidez ¿Tú sabes por qué Yo no hablo tanto Con la gente? Porque la gente Pierde el objetivo Óptimo De la conversación La gente Es incapaz De mantener Una conversación A nivel académico Que me entretenga Entonces Para estar hablando Mierda Que si mandamos León Que si manda Me esto Que si manda Me lo otro Váyanse Si yo casi No puedo ni hablar Ni puedo hablar Casi Hoy Esta cuenta Ya no la voy a usar Más Hoy me van a devolver La mía Son las 5 Las 5 Ya no le ponen Ni el teléfono Ya Principito Sube Tú si Pero que cuando tú Ves Tumbe a todo el mundo No Principito Eso es un payaso No voy a comer No te vimo No me llamo A la mía No me llamo Ahorita cuando almorce Al momento Yo te voy a contar Comprobante A los camarones A mi me llamaba A mi abogado No es que yo no voy a votar Más nunca Un comprobante De nada He vendido Dos demandas Grandísimas Yo Ese supermercado Lo Dice Rula Y si Faisa Las cosas Que caminan Conmigo Dice Cosa Grande En el mundo Que ese supermercado Yo lo voy a demandar Dice Escucha Cuento La otra vez Me vendieron Un pupo Que me cayó mal Ahora me vendieron Ese camarón Que me cayó mal Y las Soy yo Que toda mi vida He guardado Los comprobantes Una gaveta Y a un tiempo Para los votos Lo primero Que me dijo El cigua Que cada vez Que yo voy a una tienda Comprar carne Comprar cosas Guardar comprobantes Hasta después Que consuman La carne Porque sin el comprobante El abogado Pueden buscar Las cámaras Pueden buscar Que yo estuve ahí A la hora Que lo compré Pero no sabe Lo que hay dentro De la java Lo que hay dentro De la java Es lo dice El comprobante Soy una estúpida Y una Por no A partir de hoy Tengo que volver A guardar Los comprobantes En la java Porque ahora mismo Con ese comprobante Yo me iba para el hospital Y yo me ingresaba Príncipe Así mismo Me duele Me duele Me duele 25 minutos Que yo grite Me duele En la sala Tengo la atención Hasta el consejo Dueño Del hospital Y yo vómito Y diarrea Y ese ruto Y pego De correcorre El mercado Para dejarlo ahí Me dice Toma 10 mil pesos Que no me lo maná Dame acá Que ya estoy mejor Comadre Como ha estado Estos días Por tu palacio Enferma En cama Tomándote negro Con limón Yo No es un saraje Al pie De el gum Son los malos ojos Mama No es que me comí Unos camarones Sin pasar Por Donde lo tenía Que pasar Y tú Te mandé a investigar Viste como Te mandé a firmar Te cogieron por allá Yo sé Comadre Yo sé Pero bueno No tiene que vivir La vida Sin sustos No Además Yo no soy enemiga Yo no sé Cómo la gente Se atreve a ir A firmar La casa De mi mamá Con mi mamá En el portal Diciendo que le tiraron Mierda A mi madre Y toda Yo no he hablado Del tema Porque yo todavía Estaba esperando El video Donde le tiraron Mierda A mi mamá Mierda 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 Ay Ahí se hay un muerto No Yo no sé Tu mamá Es una vieja Y está en Cuba También Y yo soy Siete veces Más poderosa Que tú Siete Veces Más poderosa Que tú Tu mamá Es una vieja Carba La mía es vieja Pero tiene un pelo largo Tiene un buen pelo Y están diciendo Que esta es la mamá Esa es mi mamá Su casa Es rejada Con cámara Con pipi Mi mamá Tiene una pila De hermanos Guapos Sobrinos Abacuato Eso Pero eso es lo de menos Tu mamá Es una vieja Y está en Cuba No me hagas Que la coja Con tu mamá Así es Así es Así es Así es Yo soy Yireli Yo no he visto nada Yo estoy aquí Tranquilo En mi palacio Con mi Mala digestión Que hoy mismo Se me va a quitar Ah pero ya el enemigo Ya el enemigo Se está tirando ya Para la parte familiar Deja eso Que yo soy una sicaria Ah bueno Entonces vamos a levantar Las manos del señor Lo que sí Déjame eso a mí Que no se complique nadie Lo único que estoy esperando es Exactamente Que pongan el video Donde mi mamá Una dama Encumbra Si me respetaba Por la sociedad Habanera Una santera mundial Le digan Yo no la voy a coger Con nadie Que subió el video Yo la voy a coger Con tu mamá Y después la voy a coger Con Yo no la voy a coger Con Yo no la voy a coger Con nadie A esa gente Cuando mi mamá Ahora la reja De su portal Y aquí Le sople En la nuca Yo la voy a coger Con tu mamá Con reina Y la voy a coger Voy a ir hasta Luz En toque A mí no me importan Los malos Que quieren fama Con las personalidades No le voy a decir Ni la voy a mentar Ni le voy a hacer nada Porque esa gente No tiene valor Para hacerme nada A mí Que yo he estado Pública Donde quieran En Versailles En la playa Con el light Encendido Eso no me interesa Porque eso la gente Lo que quiere Es que la mención En estilo Yo no voy a decir Más nada De este tema Porque a mi mamá Nadie le ha hecho Ni le va a hacer nada Mi mamá Es una pingúa Mentada Reconocida Mi familia Siempre está Reconocida Por hechos Delictivos Nosotros no somos De piano Ni de nada Eso soy yo Para que lo sepa Mira esta es la mamá De Vitico Esa es su casa Este que bien vive Vieron que Ustedes decían Que yo vivía En un bajareque Que yo vivía En un esto Que bueno Ya está bien Esa es la casa De mi mamá El palacete Vaya Acuérdate que tu mamá Viene un cuartucho Mi mamá no hace cola Mi mamá tiene gente Que le hacen los mandados Mi mamá nada más Sale de su casa A divertirse O a cosas santorales Lo que tienen que subir Es el video Donde le tiraron mierda A la casa No a mi mamá Porque a mi mamá Nadie le va a tirar mierda A la casa de mi mamá Y yo personalmente Voy a salir a buscar Yo Personalmente Para que no te hagas la graciosa Que tu eres una negra arrastrada Una negra muerta De amor Una negra fea Una negra sucia Una negra infeliz Olvídate de negra Que yo también soy negra Tu eres un ser humano Despreciable Nadie nunca te ha dado La mano para nada Tu siempre has sido La 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 Lancer a pie La Lancer a pie Que tu no has tenido Nunca nada grande Aquí en este país Tu nunca has comprado nada Tu nunca has hecho nada tú siempre ha sido una limpia piso vuelvo y te repito por lo más que yo me siento yo me siento bien yo no he dicho nada el tema porque estoy esperando el vídeo donde tiran para casa en mi mamá es el que quiero ver de ver a mi mamá e sentada en su portal eso puede pasar con quien firmar la haya todo mundo la conozco pero mara sus padres no son famosos sus hijos también me llamamos ni mi familia en cuba jamón yo nada estoy diciendo una cosa yo no la voy a coger con el que subió el vídeo ese no me interesa porque a ese nunca lo voy a mencionar porque a ese lo tengo frustrado humanamente en cualquier perspectiva yo para ese soy heart button yo lo voy a coger con reina tu mamá ya tú quieres guerra vamos a hacer la guerra dale déjala mairelli ellos no conocen a mi mamá ni a mi familia ya no saben nada déjalo hoy ojalá que fueran a la casa de mi mamá para que tú veas déjalo mairelli de esa gente que están locas de esa gente que no saben quién es mi mamá ni quiénes son mi familia ni quiénes son mis tíos ni mis primos ni su salgado de ella cuando sea la graciosa con la casa de mi mamá porque a mi mamá nadie le va a hacer nada e el vídeo que voy a subir de tu mamá de melina no se va a acabar ahí porque yo voy a ir a en toque a buscar y le voy a dejar el otro ojo visco acuérdate que por culpa tuya que se lo sacaron de una pedraja el otro ojo depende de lo que pase en las paredes de la casa mi mamá y esto y esto va a ir hasta donde tenga que ir que yo la vivo así como yo la vivo aquí la voy a vivir donde quiera en el tanque en donde sea porque una sabe cómo vivir los ambientes y una tiene ya una pisado todas las tierras yo este que está aquí te digo que no hay un día que no me ría del vídeo de tu nieta de verdad que las palabras que le puse en la inteligencia artificial fueron demoledoras y me alegro muchísimo y no me voy a morir hasta que tu nieta cuando sea más grande lo ve y te pregunte por qué a ella le hicieron eso siendo una niña tú tú eres la culpable de eso claro te molestaste porque le hicieron más déjalo a él y te molestaste porque le hicieron más caso a tu nieta y hay más nunca se ha reído de los hijos de los demás y tú misma decía que el hijo de mónica con tu al lado de los hijos los demás cuando te tocó el tuyo no hagas que le vuelva a hacer un vídeo a tu nieta pero ya eso de vídeo para tu nieta y eso no sirvió lo que quiero es a mí no me importa el vídeo que subió ningún con el culo podrío muerto de hambre más vestido apestoso de este plataforma que yo vivo satisfecho de que cuando ese con quiso estafarlo a usted con un buen form y yo sólo impedí yo vivo satisfecho y satisfacido escucha ya la real academia lo aprobó vivo satisfecho y satisfacido de que cuando quiso hacer la rifa de los perfumes se la quité la de los maquillajes se la quité he puesto a la madre como un bombín de tu pato en un live lo he dejado de mental para siempre y no y no puede superar la frustración tan grande he estado en miami 14 veces en un año pública por donde quiera sola en un carro yo a ver a mi hermano frank y para acá para la playa para aquí para ver a mi vieja guardia los ochenteros que muchos han muerto y nadie me ha esperado en ningún lugar no enferma que ustedes tú sabes por qué gracias a mi amor tú sabes por qué yo los tratos ustedes así porque ustedes son uno y ustedes me lo han permitido siempre porque si existiese un mar en el mundo que me haga a mí lo que yo le he hecho ustedes por vergüenza por moral y por dignidad yo lo hubiera salido a buscar fíjate como te estoy diciendo no firme más la casa de mi mamá que mi mamá vive mejor que la tuya de eso me asegurado yo hoy no firme más la casa en mi mamá que la casa de mi mamá está mejor que la mamá de la tuya lo único que quiero es por lo que tengo hecho por los zoom lo único que quiero es que ustedes vayan y una de las rejas de la casa de mi mamá o de los ventanales o de la cerca lo único que quiero es que tiren una piedra para las internas que da la acera el jardín lo único que quiero es que tiren papeles para jardín de mi mamá que yo tengo ahora mismo gente sentada frente a casa de tu mamá que le recargue y todo esperando una orden de por el whatsapp para que tú veas que voy a mandar hacer a tu mamá hasta qué punto ha llegado esto iba a llegar después que suba el vídeo de lo que le van a hacer a tu mamá el negro mono viejo cabo ese voy a ir para luz viento y yo personalmente para que tú veas que cuando me tenga delante de él se me dice por eso me alegro toda la vida que tenga esa cantidad de la pata en la calle en el cuerpo que esté este cochila que tenga esas patas y todo podría llena de propiedad sumario sin nada con el baile grande que hay un amigo mío que te dijo delante de ti lo conozco a la prisión para caminar y en la cena lo que quieran que haga de mandar hacerle a mi mamá a la casa de mi mamá a mi familia estoy como loca el pollo me hace curucú 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 para que tú veas que si por tu culpa él tiene un ojo aquí en estados unidos y el otro en mongolia en ulambator el disco de tu hijo y en Cuba tú tienes una nieta que tú tienes que mirarle la caca todos los días a tu hijo y saber que en un ojo así porque por tu culpa por chismos y pobretera buscarte un yelbe yelbe y le metieron una pedra por el ojo a tu hijo acuérdate que tiene un padecimiento ocular irrevencible con una desviación oportunista de la córnea para que tú sepas que el otro ojo de tu hijo me lo llevo yo me tiene a mí terror pánico me vio a mí en el festival y no quería ni cantar oíste que aquí nadie se va a complicar papeles que aquí nadie se ve nada que a mí nadie me hace nada que lo que quiero es que no suban más vídeos con mi mamá echándose fresco me voy a comportar de su casa lo que quiero es que suban un vídeo contra la integridad de la propiedad material de mi madre la pared para que tú veas melina valiente que el otro hijo de alberley el otro ojo de alberley me lo voy a llevar yo para que no digas más que los abacuas que firmaron a mi mamá ni nada de eso que a mi mamá no le va a hacer nada de melina a la tuya así a la tuya sigue melina que tú estás jugando a esto conmigo ahora que tú quieras jugar a esto conmigo yo siempre he jugado vayan y firmen la casa de mi mamá es esa una de sus casas es esa porque mi mamá tiene tres también tenía que decirte que la vista en una de sus casas faltan dos más eso es otra cosa si mamá si mamá puede pasarse el verano en una casa el otoño en otra y el invierno en otra a mí no me interesa mi mamá es una guerrera y es una pingúa y desde que el mundo el mundo mi mamá siempre en su cartera tenía una chaveta ella es de antes ah bueno la madre de ala madre pero no conocen a mi mamá yo no voy a mencionar mayor lo voy a mencionar porque vi el vídeo está la mamá es y eso es mi mamá mi mamá vio el vídeo y dijo y ese loco asqueroso que habla de mí quién es digo ay mami dice mi mamá pero crítico yo sólo 8 yo nunca le manda un vídeo a mi mamá pero éste se lo mandé digo mira mami y mi mamá dijo que se va adelante a la puerta de mi casa a la cámara lo habéis pico las cámaras lo van a ver así que era de berlina yo aprovecho para tomar nuevamente y decirte que lo que ustedes fueron a firmar a mi mamá sentada en su portal claro mi mamá no es negra ustedes fueron a firmar a mi mamá sentada en su portal tú verás lo que le voy a mandar a hacer a tu mamá de melina un escambientico pero melina ve acá si tú eres tan tipa porque tú no coge un avión y te paga en la puerta de mi mamá buena buena usted la mamá de viticola fiscal si sale sale que como no puedo darle a tu hijo vine a cuba a arrepiarme contigo fájate con mi mamá de melina si las dos están en la misma edad fájate con mi mamá los golpes melina que eso es cuba y lleva a carla para que la niña despida carla eso es lo que yo pienso que debería hacerse trae melina si tú no tienes un dólar con el sofá lleno de mea o ese con ese arrastre que tienes tú con ese arrastre que tiene alberley tremendo mal aspecto eso es lo que yo quisiera porque lo que le va a pasar a tu mamá lo que le va a pasar a tu mamá de melina lo que le va a pasar a tu mamá de melina que yo tengo el crúpulo para eso y después tengo el crúpulo para ir a kentucky a buscar el ojo que le queda sano alberley ese ojo que le queda sano alberley como si fuera una esclava que se escapó de barracón ya yo tengo la dirección de cara yo te la mando ahora por supuesto que yo tengo la dirección de la mamá de melina tú quieres jugar a la mamá de melina a ver yo vamos a jugar al día las madres vamos a jugar al día las madres vive la vida tú no tienes que aportar nada en la conversación diabética hipertensa de tu madre que le di a tu madre un subión de presión un día que te di un escándalo a ti en la tortillera declarada de tu hija y tú no has hecho nada tu papá está en cuba vive la vida como gana lo puedo localizar pero bueno te digo acuérdate que polo polo me dio tu dirección acuérdate que yo sé que tú estás en alabama en la esquina del único mcdonald acá en ese pueblo así que oye bien mis palabras y ubícanse porque si vamos a jugar aquí a los sicarios si vamos a jugar a los sicarios ustedes no tienen historia de nada ustedes no están reconocidos en ningún ambiente así que todo mundo tranquilito ya ustedes fueron y firmaron la casa de mi mamá mi mamá sentada en el portal mi padrastro en el otro sillón mi hermano en la escalera de de subir para el portal estaba allí todo el mundo me embeteando y pasó un pendejo pero acaba de decirme cuál es el número de la casa que no sé bien y mi mamá en su portal como está ahora mismo acabo de hablar con ella en medio aquí estoy tirada estaba lloviendo salimos para exportar ahora van a jugar dominó en casa de mi mamá todas las noches los vecinos juegan dominó hacen café que se yo que se cuanta hasta las 11 en punto de la noche que mi mamá cierra el garito el avión vídeo se rió muchísimo y dijo quién es esa loca para que habla de mí sin conocerme en el santo mi mamá se le pagó a todo el mundo en el santo de mi mamá se le pagó a todas las cabezas para que le pagó para que fueran a consagrar a la cabeza en mi mamá en mi mamá se hizo santo con vistece empanizado y con cosas a mi mamá no le puso se clarita cabrera para después salir hablando yo nunca le hago para mi mamá a mí no se me ocurriría nunca mandar hacerle nada a la mamá de nadie sin que se metieran con la mía porque porque yo tengo 8 de maya y yo maya es madre yo me cae a la madre aquí a todo el mundo todos los días normal pero como ustedes fueron a firmar una de las casas de mi mamá mi mamá tiene tres tiene la de ella tiene la de mi hermano y tiene la mía ustedes fueron a firmar una de las casas de mi mamá correcto emelina tu mamá es una vieja calva que ni ve con los ojos comidos por la catarata y yo sé dónde vive tu mamá ahora eso falta el respeto de ir a firmar la casa de mi mamá de melina yo te la voy a cobrar a ti y tú verás hoy marca la fecha hoy 17 de septiembre el día del eclipse parcial de luna hoy yo te prometo a ti que tú verás el vídeo que yo voy a subir aquí próximamente de tu mamá para que te vote para votarme a mí no me dio gracia ir a firmar a mi mamá que nunca ha tenido el valor de si viti coste en el bensai por para que yo estaba en miami ten cuidado que carla va a parir ahora en estos días y ten cuidado yo no me pare delante sarabanda hoy que el eclipse de luna a las 3 y 33 de la mañana y yo sobre pólvora yo de candel y yo firme y ten cuidado eso que trae carla en el estómago no nazca o se le haga una circular o se le haga una circular y se ha probado el hijo de carla porque yo me paro hoy a las 3 y 33 de la mañana frente al fundamento y me coge en las 6 de la mañana dando candela de arriba y el hijo de carla van a ser muerto porque el hijo de carla van a ser con la circular hecha ten cuidado emelina ten cuidado que carla no ha parido hoy a las 3 y 33 de la mañana yo le doy candelas a la banda y el hijo de carla nace muerto como se murió el demónica o tú estás loca o tú quieres verlo o tú no sabes que cosa es que un nonato tenga un enemigo sin haber respirado oxígeno tú sabes que cosa es una gente que no haya nacido que ya tenga maldiciones por culpa su abuela quiere llorar dime si quiere llorar no 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 bueno y te lo voy a dejar ahí estoy esperando el video donde tienes mierda para que hacer mi mamá hola que no le gusta lo que se está hablando aquí que se vaya para que no hicieron nada hijo firmaron a la casa de mi mamá yo estoy esperando el video donde tiran mierda yo lo que quiero es eso bloquea todo el mundo Karina que os atropeo una cingada que no tiene ahijado que te le hicieron en el agua en una silla lloviendo con picadillo que os atropeo la da o para su mamá que os atropeo un asco de persona que a la emperatriz si os atropeo si le han tirado mucha mierda mucha mierda la han tirado pero es lo que quiero que aparezca una valiente que tire mierda en la casa de mi mamá minutos antes no saben ni decir mentira ni manipular la información ni de ni nada aquí está la mamá de 25 minutos antes de que le tiran mierda ok paro ahí y digo este video donde le tiraron mierda donde está pero donde está el video olvídate lo que ellos digan vistas efe donde está el video que le tiran mierda a mi mamá donde está yo lo digo que te voy a decirle yo no la voy a coger con el más estudioso este de emperatriz que ya tiene su condena con las supuraciones tan grande que está pasando emelina yo la voy a coger contigo y con tu familia que ustedes tienen que salir a resolver conmigo caballero no yo lo único que hicieron fue firmar la casa de mi mamá exactamente emelina puede ir a cu y fajarse con mi mamá usted la mamá de vitico si salga que su dios me falta respetido vengo a fajarme con usted mi mamá va a salir que emelina nunca ha hecho nada que emelina no está con emelina viene esa guala grande son gola maya la palestina churrosa esa con tremendo malas no al momento mi mamá va a salir a fajarse con ella limpiamente a mí no me molesto es te lo juro yo estoy aquí a costa pasando mi empache entonces yo no sé yo no sé qué es lo que van a hacer a mí nadie me va a quitar el sueño a mí nadie me va a quitar mi discoteca a mí nadie me va a quitar nada me va a quitar mi vida a mí nadie me va a quitar mi momento a mí nadie va a seguir haciendo lo mismo ustedes ya no encuentran la manera de hacerme ningún tipo de daño o de mal que me saque de quién soy yo yo sigo en lo mío mi mamá está tranquila mi mamá no desrocha valor ustedes sí ahora melina el otro vídeo para que tú veas lo que le va a pasar a la reina a tu mamá suscríbete a la mami te dejo el mejor canal sin comparación para una música y chismes tú lo sabes la verdad sin censuras aquí se escucha que en la mami te ves la fiesta está que arde noticias candentes no hay nada que se guarde de la habana miami el rumor se desplaza suscríbete y únete esta gran casa